Estamos viendo el LG G3 que acaba de presentar LG y en este vídeo lo que queríamos hacer era compararlo un poco con el modelo anterior y con uno de los rivales principales de la competencia como es el Samsung Galaxy S5. En primer lugar este de aquí es el G2, en ambos casos lo acabo de despertar tocando en la pantalla con doble toque, pero lo interesante de esta comparativa, de verlos aquí un poco, es que como veis el terminal ha crecido ligeramente en tamaño, es un pelín más largo, pero no demasiado, el grosor viene a ser más o menos el mismo, pero sin embargo el tamaño de pantalla es considerablemente más grande, hemos crecido de 5,2 a 5,5 pulgadas, precisamente esta diferencia de tamaño es la que tiene el G3 con el terminal ahora mismo del buque insignia de la competencia, el Samsung Galaxy S5 y como veis también en este caso la diferencia de tamaño es prácticamente inapreciable, ahora mismo lo estoy sujetando desde abajo que está en el mismo nivel y por arriba lo veis que prácticamente el tamaño es el mismo, sin embargo el S5 también vienen a ser unas 5,2 pulgadas frente a las 5,5 del G3, con lo cual la diferencia es bastante notable por lo menos en cuanto a pantalla disponible, porque LG ha trabajado mucho en que el ratio de pantalla-superficie sea muy elevado y estamos hablando de un 74% de pantalla en toda la superficie del terminal. Por lo demás, por repasar algunas de sus características, es un Quad Corea 2,5, el Snapdragon 801, con 2 GB de memoria RAM para 16 GB de almacenamiento interno, cámara de 13 megapíxeles, interior de 2 megapíxeles...